Son los ayudantes de Santa, ¿no? Salude. Salude, hijo. Salude, hijo. Salude, hijo. Salude, hijo. Salude, hijo. Salude, hijo. Ya vinieron los reyes magos. Abre bien las piernas. ¿Qué es el papel de Paseo? ¿Qué es el papel de Paseo? ¿Qué es el papel de Paseo? Te yendo. ¡CurriManos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!